Cada día con Emmet Fox 22 de octubre Capitaliza tu incapacidad El éxito consiste en la superación de las dificultades. Todos los hombres y mujeres que han tenido éxito de alguna clase lo han logrado mediante la superación de dificultades. Hubo un tiempo cuando tender una línea de teléfono de Nueva York a Boston presentaba muchas dificultades. Luego hubo un tiempo en donde hacer eso era fácil, pero tender un cable en el Atlántico presentaba dificultades. Más tarde, tender un cable marino se convirtió en un asunto de rutina, pero las ondas radiales a través del océano presentaban problemas que por un tiempo fueron insuperables. Si tienes una incapacidad personal que parece mantenerte alejado del éxito, no la aceptes como tal. Capitalízala y úsala como instrumento para tu éxito. H.G. Wells tuvo que renunciar a un trabajo insípido y mal pagado a causa de su mala salud, así que se quedó en casa, escribió exitosos libros y se convirtió en un autor mundialmente conocido. Edison era totalmente sordo y decidió que eso lo capacitaría para concentrarse mejor en sus invenciones. Teodor Roosevelt era un niño enclenque, miope y nervioso. Sin embargo, trabajó duro para desarrollar su cuerpo y se convirtió, como sabemos, en un hombre fuerte y gran cazador. La propietaria de un elegante negocio de vestidos en Londres Era la esposa de un esforzado empleado de oficina que estaba agobiado con tuberculosis. Ella nunca había hecho negocios, no tenía entrenamiento y se encontró teniendo que mantener a un marido y a dos niños. Ella empezó con nada, solo con buen gusto para la ropa y creencia en la plegaria. Los problemas son letreros indicadores en el camino a Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2.7 Cada día con Emmet Fox